El Espíritu Santo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días desbocados de las obras, de las tirenas y vestidos, la armadora de la luz. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y venido a su pueblo. Suscríbete a todos una fuerza de salvación en la casa de David y sus siervos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, por votar en sus santos con el paz. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Nuestro Padre habrá Para concedernos Que libre de temor Arranjados de la mano De los heredidos Que se llevamos Con santidad y justicia En su presencia Todos nuestros días Pidió a mi niño Me llamará un profeta De altísimo Por mirar, llenar De este amor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia Nuestro Dios Con tristirá Es por tenaz El de los árboles Para iluminar A los que viven en tinieblas Bien sombra de muerte Por el camino Por el camino Por el camino De la paz Por los siglos de los siglos Amén El de los siglos de los siglos El de los siglos de los siglos Señor que caminemos Por tu senda Señor Jesús Al consagrar Nuestra oración Matinal En memoria De tu santa Resurrección Te pedimos Que la esperanza De participar De tu gloria Ilumine Todo nuestro día Amén Señor Te ofrecemos Señor Los deseos Y proyectos De nuestra Fornada Dígnate Aceptarlos Y bendecirlos Como primicias De nuestro día Amén Señor Que caminemos Por tu senda Concédenos Crecer hoy En tu amor A fin de que Todo concurra Para nuestro bien Y el de nuestros hermanos A Señor Que caminemos Por tu senda A Señor Que el ejemplo De nuestra vida Resplandezca Como una luz Entre los hombres Para que todos Den gloria Al Padre Que está En los cielos A Señor Que caminemos Por tu senda Porque deseamos Que la luz de Cristo Ilumine A todos los hombres Pidamos al Padre Que su reino Llegue a nosotros Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Acoge con bondad Nuestra súplica Señor Y por intercesión De Santa Cecilia Dígnate escucharnos Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo Y en el Espíritu Santo Es Dios Por los siglos De los siglos Amén Que el Señor Este con todos Ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Y permanezca En ustedes Amén Libro Libro Primero Bajo tu amparo Nos acogemos San Juan Padre Padre Por esa tierra Nuestra Preparia Bella Necesidad Y de todo peligro Y de todo Y de todo peligro Amén. Amén. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar nuestra fe y buscar en progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 ¡Gracias! 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 La anfitriona en esta casa, manifestando de mil maneras el amor de Dios, especialmente nos entrega a Jesucristo para nuestra salvación. Hoy estamos celebrando a Santa Cecilia, Virgen y Mártir, de gran tradición en Roma, ante todo, y que luego se fue difundiendo a lo largo y ancho de la Iglesia en el mundo. Hoy también recibimos a los hermanos que forman Gym Group Center, que se dedican a trabajar el cereal, alimentos para las mesas de los que lo consumen, pues para que también, teniendo sana una empresa, trabajo bien responsable y profesional, nunca les falte lo necesario en sus hogares. Y la economía de las buenas empresas colabore al bienestar también de México. Hoy también damos gracias a Dios por un ministerio, porque es un servicio, el canto a través del cual se alaba al Señor Dios. Los coros nos ayudan a hacer esta alabanza al buen Dios. Y aquí tenemos un magnífico coro de adultos y niños, vestidos de acólitos. Ellos han servido aquí por muchos años. Los felicitamos porque tienen por patrona a Santa Cecilia, patrona de los músicos y poetas. Muchas felicidades, señores del coro, niños y adultos. Vamos pues a celebrar con estas intenciones esta Santa Misa. Desde el principio, atentos, no venimos a oír o ver misa, sino a participar vivamente en un misterio que salva. Así que las palabras que le corresponde a cada uno, dígalo con buen corazón y con un volumen que lo exprese. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor esté con todos ustedes. Hermanas y hermanos, los invito a que hagamos reconocimiento de nuestras faltas y entremos en el mundo de la misericordia de Dios para que reconciliados con Él también seamos más misericordiosos con nuestros prójimos. No es fácil ser buen juez de nosotros mismos y somos muy misericordiosos con el juicio hacia los demás. Pidamos perdón. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. Señor, preciedad de nosotros Señor, preciedad de nosotros Señor, preciedad de nosotros Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente Cristo, preciedad de nosotros Tú que perdonas mucho a quien mucho ama Tú que perdonas mucho a quien mucho ama Señor, preciedad de nosotros 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 Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que nos alegras cada año con la celebración de Santa Cecilia, te suplicamos que lo que devotamente se nos ha transmitido sobre ella, nos sirva de ejemplo para imitarla. Y proclamemos las maravillas de Cristo tu Hijo, reflejadas en la vida de tus santos. Él, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo, es Dios, por los siglos de los siglos. Tomemos asiento y escuchemos la palabra de Dios. El libro del Apocalipsis del Apóstol San Juan Yo, Juan, tuve otra visión. Vi una nube blanca y en ella alguien que parecía un ser humano con una corona de oro en la cabeza y una osa afilada en la mano. Entonces, un ángel salió del templo y le gritó con potente voz al que estaba sentado en la nube. Empuña la osa y ponte a cegar. El tiempo de la cosecha ha llegado ya. La miez de la tierra está madura. El que estaba sentado en la nube pasó su osa sobre la tierra y recogió la cosecha de la tierra. Salió otro ángel del templo celestial, también él con una osa afilada en su mano. Y salió del templo otro más, el ángel que tiene poder sobre el fuego, y le gritó con potente voz al que tenía la osa afilada. Empuña tu osa afilada y corta los racimos de la viña de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. El ángel acercó su os a la tierra, cosechó la viña de la tierra y echó los racimos en el gran lagar de la cólera de Dios. Pisaron las uvas en el lagar fuera de la ciudad y del lagar corrió tanta sangre que subió hasta los frenos de los caballos en una extensión de unos trescientos kilómetros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que todo sea alegre ante el Señor. Que todo sea alegre ante el Señor. Reina el Señor, digamos a los pueblos, el afianzo con su poder el arpe, gobierna las naciones con justicia. Que todo sea alegre ante el Señor. Alegrense los cielos y la tierra, retombe el mar y el mundo submarino. Salten de gozo el campo y cuanto encierra, manifiesten los bosques regocijo. Regocijese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el arpe, justicia y rectitud serán las normas con las que riga todas las raciones. que todo sea alegre ante el Señor. Aleluya, 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 aleluya. 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 ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Lucas. ¡Aleluya! 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 Y eso pesaba mucho y por eso en ese canon aparecen algunos nombres de algunos grandes mártires de la primera época de la iglesia cristiana que fueron perseguidos por su fe y lo dieron aún derramando su sangre. Uno de ellos fue Santa Cecilia. No quiero meterme en las leyendas piadosas que siempre ayudan si bien se entienden. Se dice pues que en uno de sus martirios ella en lugar de quejarse se puso a alabar, a cantar al Señor y que probablemente esta historia hizo que luego la hicieran abogada de los músicos y poetas. Por eso en la iconografía de esta santa aparece con instrumentos musicales. Muy frecuente es el arpa o el órgano, el piano o algo así, pero puede ser distintos instrumentos y siempre con partituras en la mano. Hay una iglesia pasando atrás, como dice la misma palabra, atrás del tíber. Ahí hay una basílica ya tardía que expresó esa devoción y que se mandó a construir. Ahí hay una estatua hermosa que dice de alguna manera en una de las más fuertes tradiciones de que fue degollada, que encontraron su cuerpo incorrupto, lo volvieron a enterrar y luego siguiendo ese aspecto hicieron esta hermosa estatua de mármol. Lo importante pues, hermanos, es el testimonio de un cristiano hasta derramar la sangre por Cristo, por su fe que al mismo tiempo da gloria a Dios y alienta la fe de los cobardes, de los pusilánimes, de los tibios y fortalece de aquellos que están convencidos de su fe en momentos de la prueba de las persecuciones. Y creo que para estos tiempos sigue siendo vigente ese testimonio como de otros más, incluso mexicanos. Hoy no somos perseguidos estrictamente, pero a veces el silencio, la privacidad y el individualismo en que hemos caído a nivel religioso requiere de una valentía casi de mártir, porque implica vivir de otra manera contracorriente, implica vivir con otra propuesta de valores y costumbres y esto no es fácil, hasta el más guapo y el más inteligente cae subyugado suavemente como en una especie de sillón mullido, se hunde en lo que la mayoría hace y va presionando poco a poco y se va haciendo una cultura, una religión barata, superficial, light, que ahora somos muy dados a lo light, pero nos vamos comiendo, como en los productos light, una gran cantidad de calorías que no nos damos cuenta que igual nos engordan. Pues igual, religión light, valores light, servicios light, amores light, todo es light. Y nos vamos comiendo, pues el pollo con todo y tripas y plumas. En estos tiempos tan rápidos, acelerados, consumistas, donde prima las redes sociales sin verificar origen, sentido, dirección, consecuencias, y conste que la tecnología es hermosa la que tenemos, pero no la estamos usando bien, pues vamos nosotros así, con hambre, devorando lo que se nos presenta, como le estoy diciendo, un pollo con plumas y tripas. ¿Qué quiere decir eso? Sin análisis, sin confrontación, sin preguntas, sin atrevimientos. Simplemente, va entrando suavemente, y hasta es molesto que el evangelio, o la sana doctrina de la iglesia, o el llamado de Francisco el Papa, o alguna predicación, no solamente de sacerdotes, de quien sea, vaya en sentido contrario, uff, molesta, fastidia, porque las tendencias de hoy son imagen, es poder, acumulación, aparentar, el fondo no importa, lo que importa es lo que parezco y los demás ven o quiero que vean. Y la religión se va convirtiendo también, entre otras cosas, en un cascarón, y se nos olvida el interior, la yema y la clara, la proteína de una fe profunda, educada, centrada en Cristo, enseñada con María, en nuestro caso María de Guadalupe, alimentada de la Eucaristía y educada del evangelio y la doctrina tan amplia, tan profunda y hermosa que tenemos en la iglesia. Por eso hoy, de alguna manera, es vigente el testimonio de esta mujer y de otros tantos, que es abogada de los poetas y los músicos, pues ya lo dije al principio antes de iniciar la misa, felicidades señores del coro, chiquillos y adultos, en este servicio a la iglesia, para que la comunidad cante y alabe a su Señor a través de la música, a través del canto. Pero dice el Señor en el evangelio, que atentos, no hay otro fundamento más que Cristo, todo pasará y de hecho así ha sido, no solamente con el templo de Jerusalén, que no lo vino a destruir ni el templo, ni el culto, ni la religión judía, vino a hacer cumplir el mandamiento del amor, la alianza. El asunto es que a veces, como les acabo de decir, nos regodiamos de lo que aprendemos y repetimos sin ton y son, sin preguntar, sin comprometernos a fondo y sin darnos cuenta, nos ponemos cuadraditos de la mente, por lo tanto de la conducta, no entra nada, es una repetición hasta el cansancio y no nos damos cuenta que rechazamos a Dios cuando toca a nuestras puertas. Preferimos una religión light, una pastoral light, una vida familiar light, una vida ciudadana light. Y el que diga lo contrario es un baboso, un tonto, si no es que hasta herético, porque nos viene a sacar de nuestro acomodo. Y dice el Señor, el único fundamento es el Señor, el Mesías verdadero. No hay otro. Antes de Jesús, durante Jesús y después de Jesús, siempre ha habido gente que ha querido, consciente o inconscientemente, llevar agua a su molino, presentándose como el Mesías. El Mesías económico, el Mesías político, el Mesías militar, el Mesías religioso, el Mesías moralístico, el Mesías bla, bla, bla. Y la gente que no piensa o no quiere pensar, aunque tenga la capacidad y correr el riesgo de una mayor responsabilidad, pues consume eso. Consume merolicos, consume falsas ilusiones. Ve la religión como una miscelánea, como una farmacia para sus males, y no un camino de conversión permanente. Y así a donde vamos, a nuestra propia destrucción, como le pasó al Israel antiguo. Y así muchas culturas, y así también algunas comunidades de la Iglesia, que fueron desapareciendo por muchos motivos. Y así hoy también, somos una gran fuerza bautizada en el mundo, pero si de veras estuviéramos convencidos, suficientemente educados en la fe, alimentados en la Eucaristía, claros en el creer y seguir a Jesucristo, pastores y laicos, no estaría tan triste este mundo. No diría que sería jauja, por favor, no soy un nene. Y Jesús tampoco era un nene, que estuviera ofreciendo un camino de rosas. Él mismo dice, habrán guerras, incluso habrán fenómenos naturales, cósmicos, sociales. Pero no es el momento, no se agüiten, no se acobarden, porque están cimentados en Cristo, en Dios mismo. Pero a veces no nos basta esto. Preferimos nuestros asideros, aunque después paguemos caro, salgamos más raspados y frustrados. Preferimos lo que vemos y tocamos. Hermanos, hermanas, estamos en la semana de conclusión de un hermoso año de presencia de Cristo, a través de la celebración eucarística, a través de la reconciliación misericordiosa, a través de la vida diaria. Y luego viene la preparación al nacimiento de Jesús, que no es simplemente una mera costumbre plástica de los nacimientos, que bueno es guardar esa tradición, sino es entrar en el mundo de Dios, que después de todo es entrar en nuestro mundo llamado a la perfección, a la superación, a mejores caminos de convivencia, de trascendencia. Si nos seguimos durmiendo en nuestros laureles, pagaremos el precio, no por castigo de Dios, ni por mano del muerto, sino por nuestra incapacidad de reaccionar a tiempo en el momento que nos tocó vivir, en el momento que tocó la puerta al buen Dios, para que su iglesia evangelizara adecuadamente, pero primero creciendo los creyentes y pastores y laicos, primero atendiendo realmente este mundo de pobrezas y desigualdades y de miserias. Pero necesitamos entrar en un mundo de conversión y esto tiene un precio. Tiene un precio. Yo lo sé a diario y me cuesta mucho. Y veo que algunos hermanos haciendo su esfuerzo también les cuesta como a ustedes. Pero este es el camino que se ofrece. No de angustias y dolores, pero sí de un precio, del esfuerzo, del compromiso por vivir más congruentes con la fe en Cristo Jesús. Para que este mundo sea más habitable, más amable, más humano. Y por fin descansemos en el buen Dios. Que Santa María de Guadalupe nos mueva el corazón, la inteligencia, a despertar que todavía es tiempo si queremos. Que Santa Cecilia con su testimonio en su martirio, que alentó tantas vidas en la fe, aliente a ustedes, a mí, a ser más testimoniales y a los señores cantores y a los chiquitines, pues a vivir a través del canto una fe alegre que aliente a la comunidad. Que a ustedes, hermanos del grupo de trabajadores de seriales, Gym Group Center o Centro, como está escrito ahí, pues sea una buena fuente de trabajo y un buen aporte para la sociedad mexicana. De pie, por favor. Por eso vamos a rogar al buen Dios que requiere de nuestra colaboración. Pidamos al Señor su ayuda para nosotros y para toda la familia humana y para toda su iglesia. Respondamos a cada petición diciendo, Te rogamos, Padre. Te rogamos, Padre. Por los religiosos, para que sean siempre fieles a su vocación. Oremos. Te rogamos, Padre. Por los ricos, para que descubran el valor de las riquezas auténticas. Oremos. Te rogamos, Padre. Por nuestros hermanos que pasan hambre, para que encuentren quien los auxilie en sus necesidades. Oremos. Te rogamos, Padre. Por nosotros y nuestros vecinos, para que existan lazos de simpatía y amistad. Oremos. Te rogamos, Padre. Para que Dios nos conceda ser testigos de su amor ante aquellos con quienes nos relacionaremos hoy. Oremos. Te rogamos, Padre. Para que Dios conceda a los que consagran su vida a la música y recuerdan hoy a Santa Cecilia. Cantar siempre exultantes la gloria del Señor. Oremos. Te rogamos, Padre. Por nuestros hermanos peregrinos de Jean Group Centro. Oremos. Te rogamos, Padre. Escucha, Señor, nuestras oraciones. Y haz que viviendo como hijos de la luz, merezcamos ser escuchados siempre por ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento, por favor. Amén. 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 sacrificio mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que los dones que te presentamos en la celebración de Santa Cecilia Virgen y Mártir, por tu gracia, te sean agradables, así como te fue grato el combate de su martirio. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra. Porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar, ya desde ahora, de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos, proclamando sin cesar. ¡Santo! 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 Dios del universo, 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 Dios Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la ilusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo acababa la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será arremada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de los fieles difuntos, cuyo nombre están junto al altar. Y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar a los de tu rostro. Ten misericordia en todos nosotros, que sí con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los santos, Santa Cecilia y San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus salafanzas. Por Cristo con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hablemos con nuestro Padre Dios como Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vivís y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor Jesús e Eucaristía sea siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Coderos de Dios, te gritas del pecado del mundo, en piedad de los antires. Amén. 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 Hermanos, este es Jesucristo, pan de vida eterna. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichoso a nosotros, invitados a recibirlo Señor, yo no soy digno de que entrese en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo Nos guarden para la vida eterna Amén 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 De pie, por favor Oremos Amén Señor Dios Que coronaste entre los santos a la bienaventurada Santa Cecilia Por la doble victoria de su virginidad y su martirio Concédenos por la eficacia de este sacramento Que venciendo valerosamente todo mal Consigamos la gloria del cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Dios bondadoso esté con todos ustedes Amén La bendición de Dios Todopoderoso Padre, 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 Hijo y Espíritu Santo Desciende y permanezca para siempre en ustedes Amén La alegría del Señor Que el Señor sea nuestra fuerza Que el Señor sea nuestra fuerza Pueden ir en paz Amén Amén ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!